Paso Minecraft, pero los animatrónicos de Five Nights at Freddy's aparecerán por todo el mundo de Minecraft y con ellos podremos intercambiar cosas super OP Nuestro objetivo será conseguir todas las cosas super OP de cada uno de los animatrónicos y con ellas enfrentarnos al dragón de la dimensión de Five Nights at Freddy's ¿Podremos pasarnos Minecraft? ¡Comenzamos apareciendo aquí en nuestra nueva aventura! Y aquí estoy viendo a los animatrónicos en personaje de Minecraft Vamos a ver que nos pueden intercambiar A ver, ¿quién es este? Este es Monty A ver, Monty, me da una mansión, una varita mágica, pero necesito esmeraldas Creo que este de aquí es Freddy, sí, es Freddy Una esmeralda, ocho rebanadas de pizza Ok, creo que nuestro primer objetivo será conseguir esmeraldas ¡Vamos esto! Y hacemos nuestras herramientas básicas Y acá se viene una aldea Vamos para allá para ver qué nos intercambia ¿Pero quién es este? ¿Es un animatrónico destruido? Creo que es Amtron, vamos a ver qué nos intercambia Un esmeralda o un super pico Ok, vamos a ver si encontramos aquí en la aldea alguna esmeralda ¿Quién es este? ¿Es Jogi Gugi? ¿Pero es Jogi Gugi Celeste? ¿Qué me da? Una poción de levitación Y acá está Roxy Roxy, ¿tú qué me vas a intercambiar? Vamos a ver Un casco de lava Ok, vamos a conseguir la esmeralda Debería haber algún aldeano por acá ¡Aliano, no estás aquí! ¿Cómo que no estás aquí? ¿Aquí esmeralda? ¡No, no hay esmeralda! Necesitaría una esmeralda por esta casa Vamos a ver Aquí está Zunidro, vencedor de Minecraft Vamos a ver qué me usa ¡¿Pero qué?! Dieciséis tablones de roble por un bloque de esmeralda Ahí tengo veinticuatro Eso significa que podemos conseguir un bloque de esmeralda Rompemos más madera Zunidro de Minecraft Dame más bloques de esmeralda Tengo tres Y con estas hacemos No es hacer esmeraldas Veintisiete esmeraldas Vamos a intercambiar primero con Freddy Freddy Vean, aquí están más Freddy Aquí un Freddy Ahí hay otro Creo que los Freddy se duplicaron Vamos a intercambiar Las rebanadas de pizza Y ya conseguimos la comida bien fácil De la pizza y de Five Nights at Freddy Vamos a ver con quién más necesitaríamos intercambiar A ver Dame ese pico apto Vamos a ver qué es lo que hace este super pico ¿Qué? Vean, 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 vean Cómo rompe todo eso Y ahí hay muchos bloques Vamos a poner minar bien fácil Uy, pero también hay que minar hacia abajo Hay que tener cuidado ¿Qué hace ese Huggy Wuggy celeste flotando? Vamos a ver Dame esa poción Vamos a ver qué pasa si la tomamos No, 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 no Estoy flotando, no puede ser ¡No! Tengo la invitación ¿Y ahora cómo abajo? No, 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 no Rápido, tengo que lanzar al agua Antes de que vaya a caer Uy, lo bueno que caímos en el agua Pero ahí hay un bote Faina está por Edis Vamos a ver qué nos intercambia ¿Qué me das? Un cubo de agua por una esmeralda Nos sirve para ser Huggy Wuggy Estoy viendo por allá Vamos a ver qué nos intercambia Vean cómo se ve el Zunidro A ver qué nos da Una poción de super salto ¿Qué? No, pero ¿qué me estás contando? ¿Qué hace un Dream aquí? Vamos a ver qué nos intercambia Un bote de Dream por una esmeralda Vamos a llevarnos unos guantes Ay, compré muchos botes Bueno, no importa Consigamos más madera Zunidro, ¿dónde estás? Necesito más esmeralda Aquí estás Zunidro Dame más bloques de esmeralda 56 esmeralda, suficiente Y ahora quería encontrar a Roxy Pero no la encuentro Ajá, ahí está Roxy Vamos a ver qué nos da Roxy Roxy El casco de lava Vamos a obtenerlo Así Me lo pongo ¡Bien! Tengo protección al fuego infinita Gracias Roxy por este casco de lava Vean cómo se nos ve Es un casco único en Minecraft Montito que nos daba Una varita mágica Por una mansión Vamos a ver Quiero ir a esa mansión Ponemos esto aquí ¡No! ¡Vean esto! Es como la mansión de Minecraft Creo que con la varita mágica Nos podremos teletransportar Así que vamos hacia allá A la de una A la de dos Y a la de tres ¡Pero qué! Aparecimos en la mansión de Minecraft ¡Vean esto! Y ahí creo que hay Huggy Wuggy Pero son de versión de Minecraft Vamos a ver Huggy Wuggy ¿Es Huggy Wuggy o no? Voltea para acá ¡Ay! ¡Es Huggy Wuggy! No, no, no Cuidado, cuidado A ver qué nos da ¡Güey! Un ojo de Ender Podemos ir al End De volada Necesitaría encontrar una Ender Pero ya cae un compre Vamos a ver qué hay ¡No hay nada! ¿Cómo que no hay nada? ¡Güey! Aquí está Gregory Gregory, ¿eres tú? Sí, es el Gregory De Five Nights at Freddy's Gregory, ¿qué me vas a intercambiar? ¡Tótems de inmortalidad! Vamos a llevarnos unos cuantos tótems Gracias Gregorito Si eres bueno ¡Oh! ¡No puede ser! Aquí apareció chica Chica, estás muy bien Y me da un huevo puente Por una esmeralda ¿Pero por qué me das una esmeralda? Por un huevo chica No sé para qué sirva Pero lo vamos a intercambiar Justo por aquí ¡Ay! Aquí está Bunny No puede ser Bunny, ¿qué haces aquí? En versión de Minecraft Se ve muy cuadrada Y nos intercambia Unas botas misteriosas Por una esmeralda Vamos a ver Bunny Me voy a llevar Estas botas Y nos las ponemos ¡Bian! Tenemos las botas misteriosas De Bunny Y aquí hay un Huggy Wuggy verde Me da un arco por infinidad Me lo llevo Esto me va a servir Para derrotar a Dragona Pero, 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 pero ¿Qué hace ese volando? Hay robots Vamos a ver qué es intercambiar ¿Pero qué? Por una esmeralda Unas litras Vamos a llevarnos las litras Y ya estamos chetadísimos Y podemos volver tal que hace ¡Ah! Me estoy caído Uy, volvimos de la mansión Y es un bloque superobede Vamos a llevarlo Ha llegado el momento De ver qué es lo que hace El huevo de chica Vamos a ver ¡Ajá! Ahí hay un río Que tenemos que cruzar Y creo que con este huevo Tenemos la solución Ya que si lo aventamos ¡GOS! ¡Se hizo un puente! No puede ser Así podemos cruzar Bien rápido el río Pero necesitamos Otro más Así que ¡Toma! ¡No! ¡Vean eso! Ese puente conduce Hacia allá ¿Qué estoy viendo allá? ¿Quién es ese animatrónico acuático? Vamos a ver ¿Qué nos intercambia? ¡Hola! ¿Quién es? Creo que es Bunny Hola, Bunny ¿Qué nos intercambias? Me manda por una chica de diamante Me la llevo Vean cómo se mira el puente Desde acá Podemos poner otro aquí ¡Ay! ¡Sí apareció! Vean, vean, vean Cómo está apareciendo el puente de chica ¡No! ¡Cayó! Ok, ese puente está muy raro Ya tenemos muchas cosas Super OP Pero vamos a ver Cómo funciona este bote ¿Pero qué? ¡Me salvó el bote de Dream! ¡No puede ser! Bajemos para ir a la minería de diamantes Justo por aquí ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Me quemo, me quemo! ¡Ah! ¡Me estoy quemando! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Pero tenemos el casco de lava y protección al fuego! Entonces no nos va a pasar nada Y podemos minar Con nuestro pico super OP de Afton Lo que podemos hacer es minar ¡Vamos a estos bloques! ¡Ahí hay un diamante! ¡Y aquí hay otro! ¡Y aquí hay más diamante! ¡Vean eso! ¡Y aquí arriba hay otro! ¡No puede ser! ¡Es mucho diamante! Y luego minamos a los costados ¡Ahí hay más diamante! ¡Y aquí hay otro! ¡Ah! ¡Pero la lava lo va a quemar! ¡No, no, no! ¿Cómo que llego la lava? ¡Mirlo rápido! ¡Entonces aquí viene la lava! ¡Ya conseguimos 27 diamantes! ¡Y nos hacemos nuestra armadura de diamantes! ¡Y aquí hay un mineshop, Vanessa! ¿Pero qué es? ¡Un Hugiwui rojo! ¿Qué hace aquí? ¿Qué me das? ¿Un burro de santa? ¿Por una esmeralda? ¡Me lo voy a llevar! Y con nuestro super pico Conseguimos la obsidiana Tal que así ¡Ya se está haciendo de noche! ¡Y aquí hay un Hugiwui! ¡Vamos a ver qué noche cambia! ¡Ah! ¡Una flecha de T! ¡Ocho flechas de TNT por una esmeralda! ¡Vamos a ver qué hacen las flechas de TNT! ¡Pero antes nos toca dormir aquí! ¡Vamos a ver qué es lo que pasa con nuestra flecha! ¡No puede ser! ¡Son flechas explosivas! ¡Todo en esto! ¡Construimos el portal! ¡Y nos vamos a intercambiar con los animatrónicos del Nether! ¡Vamos a ver! ¡Justo por aquí hay que tener mucho cuidado de todos los animatrónicos! ¡Creo que estoy viendo! ¡Ahí está el hombre morado! ¡Vamos a ver qué nos... ¡Y ahí hay más hombres morados! ¡Y ahí está la guardia, Vanessa! ¡No puede ser! ¡Quiero ver qué nos intercambian! ¡Vamos a ver! ¡Pero hay que ir con cuidado por aquí! ¿Tú qué me das? ¡Una moneda por una esmeralda! ¡Pero qué! ¡Me puede comer la moneda! ¡Y ve! ¡Tengo más corazones! ¡Tengo efectos de regeneración, absorción y resistencia! ¡Gracias, hombre morado! ¡¿Qué es esto?! ¡También hay un hoogie boy de color negro! ¿Y tú qué me das? ¡¿Qué?! ¡Por bloques de oro 4 Enderfels! ¡Ha llegado el momento de conseguir oro! ¡Y creo que para allá es lo necesario! ¡Vean esto! ¡Podemos construir un puente con los huevos que conseguimos de chicas y allá! ¡Suvimos por aquí! ¡¿Qué estoy viendo para allá?! ¡No veo un niño volando por allí! ¡No puede ser! ¡Ay! ¡Aquí hay otro! ¡Y está llorando! ¡¿Pero qué hace?! ¡¿Qué nos podrá dar ese niño de Five Nights at Freddy?! ¡Uy! ¡Y aquí hay otro animatrónico! ¡Pero quién es este?! ¡No sabría decirles quién es! ¡Si saben, díganlo en los comentarios! ¿Qué me da? ¡Un juego misterioso! ¡Y aquí podemos tomar este oro! ¡Y allá el niño sigue volando! ¡Vean esto! ¡Y ahí hay otro! ¡Vean! ¡Y tiene lágrimas! ¡Hay que llegar hacia ellos para ver qué es lo que intercambian! ¡Vamos hacia allá! ¡Niño! ¡¿Qué me da?! ¡Una varita de fuego! ¡Rápido! ¡Traed adelante! ¡Es demasiado tarde! ¡Allí está! ¡Conseguimos la varita del fuego de él! ¡Ah! ¡Pero va a quedar de lava! ¡Ah! ¡Pero tenemos el casco de lava! ¡Entonces no nos pasará nada! ¡Ya llegamos a la fortaleza! ¡Justo aquí! ¡Vean esto! ¡Aquí hay animatrónicos esqueléticos de Five Nights at Freddy's! ¡Vamos a ver qué nos intercambian! ¡¿Qué?! ¡Una emeralda por una espada de aire! ¡Vamos a ver qué hace esta espada con el... ¡¿Qué?! ¡Los avienta bien lejos! ¡Y aquí hay Blazes! ¡¿Pero qué?! ¡Los Blazes son Zunidro! ¡Vamos a ver qué nos intercambian! ¡Puedemos lanzar mucho fuego con esta varita de Blazes! ¡Pero cómo! ¡Y somos resistentes al fuego gracias a nuestro casco de fuego! ¡Y ahora sí! ¡Nos toca volver al mundo normal tal que así! ¡Uy! ¡Ese estuvo muy rápido! ¿Pero qué es esto? ¡Aquí apareció un Steve! ¿Qué me das a dar Steve? ¡Una Super TNT! ¡Vamos a comprar varias Super TNT! ¡Ahí está! ¡Veamos qué es lo que hace esta Super TNT! ¡Vamos a poner muchas TNT aquí en la aldea! ¡Una, dos, tres! ¡Ahí está! ¡Con nuestra varita de fuego! ¡Si las prendo! ¡No! ¡Ya se prendo! ¡Ya se prendo! ¡Juego, juega, juega, juega! ¡No, no, 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 no! ¡Cá! ¡No puede ser! ¡Ve, es lo que hizo toda esta Super TNT! ¡Hola, Steve! ¿Quieres ver lo que hace mi espada de aire? ¡Toma! ¡Qué! ¡Lo mandó a volar bien lejos! ¡Justo con este Joye Wookie! ¡Vamos a intercambiar nuestros bloques de oro por Ender Pearls! ¡A ver, Vanessa! ¿Qué me intercambias? Ya solo nos toca intercambiar el Stronghold Así que nos toca encontrar a ese personaje ¡Ajá! ¡Te encontré! Ahí está, y con él ponemos el ojo de Ender aquí Y obtenemos la estructura del Stronghold Vamos a ponerla aquí para ver cómo es ¡Vean esto! Es como un mini Stronghold en miniatura Con la varita mágica, ¿dónde está? ¡Aquí está! Nos vamos a la teletransportar A la de una, a la de dos y a la de tres ¡Pero qué! ¡Aparecimos justo aquí bien rápido! ¡Gracias, varita! Y aquí hay una chica ¡Chica, ¿qué me das? ¡Un Muffin! ¡Vamos a intercambiarle Muffin a una chica! Y ahora sí ha llegado el momento de entrar a la dimensión de Five Nights at Freddy's Y ver qué es lo que nos espera Así que vamos para allá a la de una A la de dos y a la de tres ¡No puede ser! Vean toda la dimensión de Five Nights at Freddy's ¡Hay muchas Vanessa por aquí! Creo que necesitamos usar este huevo misterioso que nos dio Vanessa para invocar al jefe final Así que nos vamos a invocar a la de una A la de dos y a la de tres ¡No, no, no, no! ¿Pero qué es esto? ¡Es una Vanny gigante! ¡No, no, 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 no! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Pues él tengo muy poca vida! ¡Voyes, corre, 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 corre! ¡Me está persiguiendo esa Vanny gigante! ¡Me ha llegado el momento de derrotar a Vanny! Y es que vamos a usar nuestro arco de teniente ¡Toma! ¡Y toma eso! ¡Flechete de teniente! ¡Vean cuánto le bajo! ¡También vamos a usar nuestra varita de fuego! ¡Eso es, Vanny gigante! ¡Quémate! ¡Y la vamos a terminar con nuestra espada! ¡Toma! ¡Ganamos! ¡No puede ser! ¡Hemos derrotado a la Vanny gigante! ¡Pero ahora no sé cómo salir de aquí! ¡No te olvides de dejar tu like y suscribirte para hacer un millón!